Bien, vamos a comenzar este primer módulo dentro de nuestro tema, de nuestra unidad acerca del diseño y la estructuración, acerca de las presentaciones o las exposiciones en entornos virtuales. Vamos a comenzar con este módulo 1. Este módulo 1 lleva por título distribución temporal. Vamos a ir dando paso a los contenidos que configuran dicho módulo. Aquí tenemos, como decíamos, se denomina distribución temporal y vamos a presentar a continuación los contenidos que vamos a tratar. Tendríamos, por un lado, un primer apartado introductorio acerca de los entornos de aprendizaje, en el que vamos a explicar brevemente los dos entornos de aprendizaje que están relacionados con la enseñanza virtual. Después abordaremos la justificación de la importancia de por qué es necesaria una adecuada gestión del tiempo. Veremos qué aspectos justifican que sea más que recomendable una gestión y una planificación del tiempo. Y por último, pues daremos tiempo a algunas pautas y recomendaciones para llevar a cabo esa gestión temporal o esa planificación temporal. Bien, en primer lugar vamos a hablar de los entornos de aprendizaje. ¿Qué es un entorno de aprendizaje? Bueno, pues es un contexto donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje que incluye la interacción del alumnado y el profesorado, el alumnado también entre sí y también incorpora los recursos para la enseñanza y para la didáctica. Nosotros nos vamos a centrar en los entornos virtuales y comentar que, como sabéis, hoy en día la gran mayoría de centros pues cuentan con el apoyo, el soporte de plataformas educativas, se basan de alguna manera en plataformas educativas que sirven de complemento o de contexto digital al proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, en primer lugar vamos a hablar de qué es el e-learning, en qué consiste el e-learning. Bueno, el e-learning es una modalidad de enseñanza, de transmisión de información, de contexto de aprendizaje en el que en su totalidad, y aquí es la característica clave, en su totalidad está contextualizado de manera digital. Es decir, que la interacción entre profesorado y alumnado, así como entre el alumnado, junto con los contenidos, los materiales y los canales de comunicación están delimitados todos dentro de un ecosistema, un ecosistema digital, basado en las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces el e-learning se asocia comúnmente a la enseñanza a distancia, la enseñanza online, la enseñanza telemática. ¿De acuerdo? Y a diferencia de ello, el blend learning, el mixto, el mezclado, podríamos traducirlo, ¿no? El aprendizaje mixto, pues como indica un poco su nombre, trata o versaría acerca de una combinación de contextos, contextos claramente diferenciados, de naturaleza claramente distinta. Así, por un lado, tendríamos el contexto presencial, contexto de interacción directa o presencial, comúnmente en el contexto del aula, del aula tradicional de clase, físicamente en ese aula de un centro educativo. Pero además de esta interacción y de este proceso de enseñanza y aprendizaje desplegado en el aula tradicional o en el espacio físico, ¿vale? Pues vamos a contar también, se va a ampliar el proceso de enseñanza y aprendizaje con la participación del contexto digital. Este contexto digital que va a venir representado, pues, por el aprendizaje online, basado, pues, por ejemplo, en cualquier herramienta que esté disponible, pues, telemáticamente, a través de internet. Aquí podríamos incluir, bueno, pues, todo lo que serían plataformas educativas, todo lo que serían blogs, contenidos multimedia, redes sociales, ¿vale? Que básicamente van a estar accesibles gracias por medio de una conexión a internet y un equipo, una computadora personal o un equipo dispositivo portátil, ¿no? Conectado a la red, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces sería necesario para una parte de las tareas y una parte de la actividad docente, pues, contar con una conexión a internet y un equipo, un dispositivo del tipo de un ordenador personal o una computadora o un PC de mesa o bien un portátil. Pero también, esto es algo aún más reciente, otro de los elementos sería el uso o el empleo del teléfono móvil, el teléfono inteligente, ¿eh? Mediante el uso de apps, ¿eh? Mediante el uso de aplicaciones que permitirían, pues, interactuar, acceder o consumir contenidos e información, de acuerdo, comentar una breve aclaración que muchos autores señalan que los dispositivos móviles como el teléfono inteligente o las tablets, ¿eh? Las tabletas, pues, serían más idóneos para consumir información, es decir, más bien para navegar y acceder a información, pero no tanto para productividad, no para trabajo productivo. Son, por sus características, quizás menos recomendables si los comparamos con un ordenador o con un portátil o un ordenador personal de mesa, ¿no? Y, por supuesto, no podemos olvidar, ya que estamos hablando de blend learning, ¿no? Del aprendizaje mixto, ¿vale? El combinado, pues, el aprendizaje en el aula tradicional, en el contexto de clase que es el que señalábamos, ¿eh? Por el que hemos empezado a hablar. Bueno, pues, este sería, básicamente, a grandes rasgos, el círculo que describiría el blend learning. Bien, pues, vamos a continuar ahora con el, bueno, pues, el punto 1 o 2, ¿eh? Que hablaría acerca de la justificación de la importancia de una adecuada gestión del tiempo, ¿no? Es decir, ¿por qué es tan importante gestionar el tiempo, eh? Y, sobre todo, yo diría que aún más, ¿eh? Porque, en tanto que es más nuevo, en tanto que es más intangible, pues, gestionar el tiempo en la enseñanza virtual, ¿eh? Cuando no se tienen referencias tanto de un contexto físico, ¿no? Sabemos que el contexto físico del aula nos ayuda a delimitar y a estructurarnos el tiempo de clase. Tenemos claves contextuales que nos van informando acerca del transcurso de la actividad docente, con referencia a ese espacio físico, ¿no? Lo que sucede dentro del espacio físico del aula, ¿vale? Nos ayuda a acotar, pues, la actividad, ¿eh? Y tener un marco de referencia para desarrollar nuestra actividad de enseñanza y aprendizaje. Pero, claro, todo esto se diluye cuando planteamos un contexto de enseñanza online, de enseñanza a distancia, ¿de acuerdo? Es decir, cuando podemos estar en casa impartiendo unos contenidos, haciendo una exposición, ¿de acuerdo? Y estoy en mi habitación habitual de casa, y al igual que el alumno también está en su habitación habitual de casa, y se observa que eso influye en la percepción del tiempo y en la gestión del tiempo. Se nos puede ir el tiempo, más o menos, y podemos hacer una estimación errónea o distorsionada del tiempo que dedicamos a la actividad de enseñanza o a la actividad de aprendizaje, bien sea desde el punto de vista del docente, bien sea desde el punto de vista del alumnado, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué entonces es importante, ¿no? Además de todo esto, gestionar el tiempo a la hora de planificar o de llevar a cabo nuestra labor didáctica, nuestra labor docente. Bien, por un lado, obviamente, por cuestiones de rendimiento, ¿eh? Por cuestiones de rendimiento. Si no gestionamos adecuadamente los tiempos que vamos a necesitar para llevar a cabo nuestra labor, nuestro rendimiento se va a ver afectado, afectado en sentido negativo, lo cual a su vez va a repercutir también desfavorablemente en el rendimiento del alumnado, ¿de acuerdo? Entonces, por una cuestión de resolutividad, pues es más que recomendable adoptar una estrategia de planificación temporal, de la planificación de la gestión del tiempo. Pero, por otro lado, también tenemos, o sea, se observa que un uso inadecuado de la planificación temporal a la hora de llevar a cabo nuestra labor de docencia está relacionada con un aumento del estrés, siempre que no se planifique adecuadamente hay un aumento del estrés y con ello de la insatisfacción. Si no nos marcamos un tiempo de comienzo y un tiempo de fin y logramos distribuir en ese intervalo que dura la actividad docente y la actividad de enseñanza y aprendizaje, no hacemos una gestión adecuada cubriendo los objetivos. Si vemos que no hemos medido adecuadamente el tiempo que nos va a llevar una determinada tarea o el tiempo que nos va a llevar que el alumnado intervenga en un foro online, algo que, como decimos, es difícil de percibir de manera física, pues vemos que el tiempo va a resultar fundamental si no se mide, si no se establece para cada una de las distintas tareas, si no se organiza, porque nos va a llevar, por ejemplo, a ver que nos queda poco tiempo para realizar una determinada actividad o que tenemos que andar haciendo cambios a última hora o que vemos que el alumnado se siente más agobiado. Entonces todo eso va a generar un aumento del estrés, un mayor riesgo de estrés. Muy bien, vamos a ir hablando ahora del siguiente punto, punto 1, 3, acerca de ya la planificación temporal, la planificación temporal, que sería algo más de mayor interés, en tanto que es un poco el objeto final de este módulo, de este primer módulo introductorio acerca de la distribución temporal. La planificación es un proceso, digamos, que es inacabado, puesto que está en continua revisión y en continuo seguimiento. Es decir, la planificación no solamente consiste en establecer unos objetivos, una secuenciación temporal de las actividades, un orden, seleccionar qué contenidos vamos a impartir, de qué manera vamos a evaluar si estamos consiguiendo los objetivos. Y ya está. No, no consiste en eso, sino que debe de llevar un seguimiento. A lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues iremos verificando si estamos consiguiendo nuestros objetivos o no. Si entendemos que conjugar nuestra planificación inicial con la realidad de la actividad del alumnado, con la realidad del contexto digital de aprendizaje, del contexto virtual, porque posiblemente tengamos que introducir reajustes, modificaciones, si queremos llegar a buen término. Bien, entonces, de ello se desprende que la finalidad esencial del proceso de planificación en la gestión del tiempo, en las actividades de enseñanza y aprendizaje, el principal objetivo, la principal meta es la optimización. La optimización de esfuerzo, tanto del nuestro como del alumnado. La optimización en el empleo de los recursos, los recursos digitales, los contenidos, los canales de interacción, foros, chats, correo electrónico, ¿vale? Esa planificación temporal obedece a una optimización, al anhelo de optimizar la gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los objetivos del proceso de planificación van a variar con respecto a una serie de aspectos que son fundamentales. Por un lado estarían las características del alumnado y por otro lado estarían las características de la disciplina o de la unidad didáctica de la materia que queramos transmitir, de los contenidos que queramos que nuestro alumnado asimile. ¿Qué podemos decir de las características del alumnado? Bueno, profundizaremos en este aspecto en otro módulo de este tema, pero debemos señalar que será importante a la hora de planificar la gestión que contemos con el nivel de conocimientos previos de nuestro alumnado, porque si vamos a explicar una información nueva, unos conceptos que son nuevos, es posible que necesitemos recurrir a activación de esos conocimientos previos, recordando información que habíamos transmitido o explicado previamente, recurriendo al uso de ejemplos, de una manera muy general, a modo ilustrativo. Supongamos que si vamos a realizar una actividad, un trabajo sobre un determinado río de la geografía española para analizar aspectos relacionados con este río, sus características fluviales, pues convendría antes activar aquella parte de la información que el alumnado ya había asimilado, pues por ejemplo, por otra unidad didáctica, recordar el concepto de curso, de desembocadura, de afluente, de caudal, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero deciros con esto es que vamos a necesitar también un tiempo, gestión del tiempo, para activar esos conocimientos previos, ¿de acuerdo? Entonces, para una planificación adecuada, yo debo de incorporar también, contabilizar, medir ese tiempo que voy a necesitar para transmitir o despertar esos conocimientos previos que yo voy a necesitar activar para que mi alumnado pueda encajar la información nueva o pueda utilizar la información nueva, encajarla, insertarla en esos conocimientos previos. Por tanto, para la gestión, la planificación adecuada del tiempo, tendré que tener en cuenta también esos conocimientos previos del alumnado y el tiempo que me va a requerir activarlos para proporcionar luego a continuación esa información nueva, ¿de acuerdo? También tendremos que tener en cuenta la motivación del alumnado, la inercia que tiene para trabajar o el hábito de trabajo que tiene, porque de cara a motivarlo para actividades, pues a lo mejor, si es un tema que está muy alejado de sus expectativas o de sus intereses, voy a requerir de un tiempo extra para plantear una determinada actividad de una manera atractiva, de una manera conectada a sus intereses o explorar sus intereses para conectar de alguna manera la actividad o los contenidos que yo quiero proponerles que se acerquen o se aproximen a su contexto de interés o de expectativas o de motivaciones, pues también voy a requerir un tiempo para acercar a la información o el concepto que yo quiero transmitir o la actividad que yo les voy a proponer, acercarla o aproximarla hasta conectarla con sus intereses. Pues este tiempo también tengo que medirlo, también tengo que incluirlo en el cómputo de lo que sería la planificación temporal de toda mi actividad didáctica. Al mismo tiempo, si debemos de tener en cuenta para planificar en la planificación de la temporal de mi unidad didáctica, si voy a tener en cuenta la característica del alumnado, sus expectativas, sus motivaciones, su nivel de conocimientos previos, incluso el clima que haya entre ellos también, podría ser, pues al mismo tiempo que tenemos en cuenta las características del alumnado para programar, para planificar, debo también ser consciente de la complejidad de los contenidos. Aquellos contenidos que se inserten en un tramo de la curva de aprendizaje más pronunciado, es decir, contenidos que sean de mayor complejidad o contenidos más densos, que me requieran un mayor esfuerzo, tanto docente por mi parte como de aprendizaje por parte del alumnado, también voy a tener que saber medir eso en términos temporales para poder gestionar adecuadamente mi propuesta didáctica. Entonces, no será igual unos contenidos más iniciales que unos contenidos de mayor complejidad, o de mayor nivel de abstracción, en los que posiblemente voy a requerir una mayor inversión de actividades, de materiales, de explicaciones, de ejemplos, lo cual se va a traducir en un mayor consumo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, debo ser sensible como docente a la hora de planificar mi estrategia temporal para impartir mis contenidos, pues debo tener también en cuenta las características de estos. ¿Vale? Su complejidad, si se encuentran al principio de la unidad, o ya estamos profundizando, o bien son contenidos más bien de repaso, a modo de conclusiones, porque el tiempo que me va a requerir en función de cada uno de estos supuestos, el tiempo que va a requerir tanto de enseñanza como de aprendizaje por parte del alumnado, pues va a ser distinto. Y está bien que sea sensible a todos estos factores, ¿de acuerdo? Para una adecuada planificación temporal. Bueno, muy bien, con esto hemos concluido este primer módulo en el que hemos hablado acerca de la distribución temporal. Y damos por finalizado hasta aquí este módulo 1. Y continuamos y nos vemos en el siguiente módulo.